Buenas tardes mis Yotuquillas, ¿cómo están? Pues mira, os voy a contar una cosa. ¿De qué va a ser el vídeo de hoy? Pues esperad, sé que voy a recoger las bolsas. ¿Qué es lo que más me gusta a mí hacer? Aparte de moja salsa. Pues esto. Comprar, comprar, comprar. Pues videíto de compras, dentro. Buenas tardes, Yotuquilla, ya estoy aquí. Y sí, me he puesto esta camiseta que me la he hecho yo. Bueno, me la he hecho mi prima Isa para el concierto de... y me voy a poner así sexy, sexy, boom. Yo soy sexy. Pues eso, para el concierto de mi Manuel Carrasco, tour, bailar el viento. Aquí lo veis. Porque quiero tenerla. Quiero tenerla de con una cola. Aquí, a fin a lo harto. Y el labial que llevo son dos, que es el Boogie de color pop. Bu, ya se están cayendo la voz. Boogie de color pop con el número uno del Mercadona, que son favoritos, para que no quede tan... Y nada, un poquito de polvo. Y el ojo, pues me venía un poquito arriba. Y por supuesto, el glow de la vida. Bueno, en fin. En primer lugar, quiero saludar a una muchachita. Que es una muchachita, ya una princesa. Que se llama Laura Benita, que es de mi pelado del Rey. Pues muchos besitos. Después quiero dar la gracia. Porque de verdad... Ustedes dicen que yo me alegro. Pero he gustado, a mí también me alegra en la vida. Porque a mí es que esto me encanta. Yo lo hago porque es que me encanta. Y me encanta... Y ya me voy a poner yo... En fin. Que gracias, que gracias, que gracias. Por la acogida que ha tenido lo del taller de automaquillaje aquí en mi pueblo. Por todas las felicitaciones que he tenido. Por el vídeo. De momento, en dos días ya mil visualizaciones. No sé. Somos un canal chiquitito y humilde, pero con mucho arte, con mucho arte. Así que muchas gracias. Y ahora pues vamos a lo que vamos. Porque claro, yo llevo dos o tres minutos y no he dicho nada. Es que me gusta. Porque yo soy así. Porque me gusta enrollarme. A mí me gusta contaros las cosas. Y desde mi vídeo barro os voy a enseñar las cositas que he comprado. Voy a empezar por el Tiger porque son cosas con glamour. Con mucho glamour. Son cuatro cositas. Y después pues ya os enseño de Carrefour, de Hiperco, de Vogue, de H&M y de Cello. Os voy a enseñar una cosa que se ha comprado a mi marido que yo lo veo muy interesante. La ofertita. Y mucho sollo, mucho sollo. ¿Por qué? Porque a la barra no le gusta comprar, pero está barato. Pues nada, muchas gracias y comenzamos. Otra vez. Comenzamos 73 veces con el vídeo. A ver si esto no se me va. Es que claro, tengo el pelo tan lacio que se me baja. Pero es que me veo monísima. Por cierto, dejo mis redes sociales y todo lo que encuentre que esté por aquí los precios en la cajita de información. Y aquí os dejo el precio y arriba la tienda de la que es. Porque sí, porque a mí también me gusta el detail y hace las cosas bien. Y el juguetador este que me va a ir preguntando, es de la H&M, todavía está en oferta. Usted está pendiente. Es una monería. Y me lo pongo yo así, pachá. Ven acá, pachá. Bueno, pues empezamos. Voy a empezar con el Tiger, que lo más bonito del Tiger son las puertas. Y os voy a enseñar una cosa, por supuesto. El precio. Uy, el precio, los precios. Y os voy a enseñar, os voy a enseñar una porque son dos iguales. Glamour a todo costa. Escovillas para el váter. Para el WC, perdón. Para el toilet. Para el reservado. Para el privado. Más una escobilla de la de toda la vida por refregar lo que... Que como decía mi abuela, te quiero más que un buen cagar. Y eso lo hacemos todos. Porque como yo digo, por mucho, por muy fina que sea, se te muevan los pelitos cuando me ha. Y punto y eso va así. En fin, pues mira. Yo tenía, yo cada dos por tres las cambio. Y ahora con las compras fin, que sea negra la de abajo, queda mejor. Y arriba esto porque mi cuarto de baño, cuando haga el house tour, pues ya os lo diré. Entonces he comprado dos. Y que me costaron las dos a cuatro euros. Cuatro euros me costaron cada una, claro. Dos, ¿vale? Para los dos cuartos de baño. Para el aceite y para el cuarto de baño. Porque las del Ikea no pueden ser más malas. Es que nada, lo barato sale caro. Pues cuatro euros. Y yo las veo muy bien. Ya está. Esta es la miniatura. En fin, que en el Tiger compré esto. Con Chubina. Compramos también una librerita para las chiquititas, pero no la tengo aquí. Pero vamos. Bueno, pues ya las puedo poner, que llevo una semana con ellas. Después del Tiger también compré esto para mi niña. No, esto es Chubina. Pero es que está bonita para bebés, ¿vale? Esta es, todavía no la he utilizado porque tiene otra que la tiene en la casa de la abuela. Igual que esta. Y le he echado la agujita fresquita y es la suya. Así. Y esta me encantó con el pececito. Esta con Nemo lo casi que no tiene nada que ver con Nemo ni nada. Pero que me gustó. Mira qué bonita me queda. Pues esto también. Y esta me costó, creo que me costó un euro. Un euro me costó. Y después compré Chubina en el Tiger porque falta mucho, pero digo, yo me lo voy llevando y para el cumpleaños pues me gustaría ponerse los vasitos y esto más personalizado. Y entonces, qué bueno, son debajo de las piernas. Y aquí, para meterse las cosas, me van así, porque si no, no estoy bien. Y le compré, porque valían un euro, ocho platos de estos de lunaritos rocas y con los lunares emplateaditos. Y los vasitos. También a un euro, también ocho. Porque aunque le pongan vasos de plástico y todo eso para tirarlo, pero se le ponen estos así con las cositas más grandes, con los bizcochitos y así quedan muy graciosos. Y también compré estas servilletas que las vi y me enamoré, que valían también un euro, traen veinte, que son las de cactus. Y tienen, el cactus tiene como dos florecitas rosas. Y digo, pues la combinación queda muy chula. Para ponerlas así, sarteas. Y para fotos y para todo. Pues la compré un euro en el Tiger. Y ya está. Y en el Tiger ya no compré más nada, porque claro. Ya te digo que compré, ah, sí, espérate, una cosa que compré. ¡Pero hace un momento! Esto lo ha cogido mi marido, que les encanta. Que el enlace de coco, que es coco como frito. Bueno, esto tiene de cosas. Pero claro, como vienen todos los idiomas, ustedes sabéis que yo solamente domino el inglés y el chino y el japonés. Pon eso, idioma no ven. ¡Ay, eso me queda! Voy a poner así. En fin, que son con caramelo. Y es como... Esto ya queda un poquito porque mi marido se lo comen. Yo no puedo porque hay que se me mete entre los... Es como el coco, como endurzado con caramelo. Y huele y está buenísimo. Y siempre que vamos, pues lo compramos. O una galletita, cualquier chuminadita de esta. Y también valen un euro. Bueno, después del taller hice un pedido a la primera vez que compro en el Hipercon. Porque estaban los bañadores en oferta. ¿Qué pasa? Que había mucho y digo, bueno, me voy a pedir dos o tres. Me pedí tres porque estaban a 7.99. Mi taller es la 38 en los bañadores. Ahora lo sé, pero antes no. Pero yo no lo sabía, entonces me cogí la 40. Y me está muy grande. Me lo puedo poner, pero me está muy grande. Entonces, ya lo dejo para el campo, cuando estéis más en familia. Y porque es que me está enorme, ya lo veréis. No del pecho, del pecho me está muy bien, pero de arriba. Esto se supone que tiene que hacerte sexy bumbú, pero no. Y es este, tan bonito, porque es que es una monería. Ahí lo veis. Tiene su desto, tiene esa abertura. La espalda totalmente descubierta, solamente cogía con esto. Y tiene unos lunaritos. Y ese color que estáis viendo es. Queda muy bonita, ahora me lo veréis de todas maneras puesto. Pero me está enorme. Y me costó 7.99. Muy recomendada. La cosa de coer del tender huele a gloria bendita. Pues es solamente lo que compré en la experiencia. Y después no me ha gustado hablar de la experiencia. Tardaron tres semanas. Una vía de la talla, te lo cambiamos. Te devolvemos el dinero, pero ahora los gastos de envío te los cobran fatal. Yo, hipercor. O voy así, en persona o por internet, como que no me ha gustado mucho la experiencia. No me ha gustado nada, nada la experiencia. Bueno, ya empecé con el Carrefour porque en el Carrefour compré algo de decoración para la casa. Y, bueno, entramos a la parte de oule. Flipé, flipa marcarme con esto. Entramos y los descuentos eran del 50, 60, 70, súper barato. Y en la primera, de hecho, que había, había unas toallas que valían 8 euros. Y por 8 euros esta incluso la íbamos a coger, pero resulta que no, que teníamos un 60 o un 70. Que nos costaron 3 euros, 3,90 o 3,50. Y os la voy a enseñar. Cogimos dos. Cogimos. Cogimos una azul y una rosa. Cogimos esta azul, como la leña está en... Todo lo que me necesita una toalla. Cogimos esta azul. Azul con las letras, así como de palmeras en verde agua. Aquí la veis. ¡Ay, qué bonita es! De estas que son súper suavitas. Ahí lo estáis viendo perfectamente. Y cogimos igual, pero en rosa furcia, hombre. Rosa furcia y naranja, que me encanta. Por el razón blanca. Esta es un poquito más ancha. Y lo mismo. Son iguales, pero en diferentes colores. ¿Quién no tiene una toalla por 3 euros quizás? Ni es lo barato. 3 euros, 3 euros. Pues está barato. Compramos esto. Pero la jovia de la corona fue que compré esta alfombra, que no la he puesto porque va ahí, ahí debajo va. Tenía yo otras alfombras. Y como ya hemos pintado y todo, lo tenemos todo limpio. Pues va esta alfombra, que mide 1,80m por 1,20m. Valía 49,90, creo. 50. Yo quería que fuera de algodón para poder lavar la lavadura. Yo no quiero alfombra que no se pueda lavar. Aunque yo tengo la cobol y todo eso. Para ustedes en realidad no es importante todo esto que estoy contando, pero bueno. Este es suero de nuestra flor. En fin, que yo quería una que se pudiera lavar. Y cuando la vi dije, es que me viene ideal. La voy a abrir, ¿vale? Qué bonita es, qué bonita es. O por lo menos a mí me parece bonita. Y es esta. No sé si alcanzáis a verla. Es así. Tiene esta terminación de típica de alfombra. Y va como un cuadradito y después redondelito. La voy a acercar para que la veáis. ¡Oh, qué bonita se ve! ¡Es que me encanta, me encanta, me encanta! ¡Olé! Y así viene de grande. ¿La veis? Pues yo creo que va a quedar preciosa. Si la pongo y puedo meter el clip, lo meto para que veáis cómo queda. Si no, en los próximos vídeos la veréis. ¿Vale? Aquí está. Alfombra, aunque yo no sé si es que tenía un error, pero aquí pone 60. Yo creo que la etiqueta está mal, porque aquí ponía 60 por 1,10 y mide 1,20 por 80. Y aquí pone que valía 10 euros, ¿vale? Pero me costó 5 euros. 5 euros, una alfombra de 1,20 por 1,80 está... Por aquí tiene que estar a medida. Espérate. Pues la voy a enseñar para que veáis que no es... Vamos a ver. Voy a la quiera, pisa. Esto me está muy bien, aquí está. Mira. Aquí está. 1,20 por 80. Ahí lo ves perfectamente. Yo no sé si le habían cambiado la etiqueta, si estaba... Hacía un error. ¡Pero 5 euros! ¡Ahora, ahora! Pues ya está. Voy en el carrer. Y aparte, en el carrer que compré, dos pijamitas que son para un regalo. Súper monos. Os digo que acerqué por allí porque hay cositas monísimas. Estos son de algodón ecológico, son dos pijamitas. Y me costaron también muy bien. Súper, súper baratitos de precio. No os digo el precio porque es para un regalo, no sé si verá el vídeo, así que... Pero os lo recomiendo muchísimo. Hay mucho. Bueno, y ahora vamos con una tienda local. ¿Qué me compré? Había dos prendas a 9,90. ¿Qué me gusta una rebada? ¿Qué me gusta un 2 por 1? Lo que me gustaba comprar. En fin. Y me compré. Me compré por las dos prendas, por... Ahora os digo los precios que tenía, que lo tienen puesto y cuánto me costaron. Esto marcaba 13 euros. Ahí lo veis, en el mismo sitio donde me compré el vestido tan bonito. Ahí veis, 12,99. Y es un body de rayas hacia abajo, con este número ahí. Y queda... Bueno, ahora me lo veréis. Súper, súper bonito. Pero bonito que queda. Y de 13 euros, pues me costó 4,90. Y... En la misma tienda me compré, que esto ya es más de cara, ya al otoño, me compré esta camiseta que costaba también 13 euros y me costó 4,90. Puede ser más bonita, que bonita es, mira. Pero ahora sí que os lo voy a enseñar. Tiene el bolsillo entero de... Yo creo que es una copia de alguna que hace. Y ahora esto lo lleva descubierto, todo el hombro descubierto, con estas flores. Bueno, no me diga esto, ni que esto, con un pantalón que os voy a enseñar ahora. Es que va una regla. Se pinta los labios así en rosafurcia. Y la... Pues 4,90. Yo creo que he triunfado, ¿no? ¿O qué? Bueno, y mi marido, voy a enseñar a mi marido para después de dejarlo de acción, que es lo que hay más. Mi marido entró en esta tienda, que es Celio, ¿vale? Y había una oferta que costaban 2 prendas a 12,50. 2 prendas, 25 euros. Y se compró, que es tacones, hay un más que rico. Se compró este bolito de rayas verdes y azules, que ahí tienen uno exactamente igual, de más larga. Chiquillo, coge este otro color. Es que me gusta este. Y se cogió este, que le queda precioso. Pues bueno, esto solo valía 20 euros. Después lo cambiaron a 15 y después a 12,50. La verdad que tiene una calidad excelente. Y se compró la camisa esta, que valía 28 euros. Después la pusieron a 15 y al final, pero valía 40 euros en un principio. A ver si lo ves. 40 euros. Después a 28, después a 15 y al final a 12,50. Esos son rebajas, señores. Esos son rebajas. Mira qué cab... Me encanta. Le queda... No es porque yo lo adore, sino porque... Mira, son como unas florecitas blancas. Así que le quedan súper bonitas. Y ahora las manguitas tienen este detalle, que es así como azul. Pues 12,50, en serio. Eso fue lo único que se compró hoy. Pero hace falta más, porque él tiene muchas cosas. A la que le hace falta cosas son a mí. Bueno, pues esto es de serio. Y ahora empezamos con H... Con H&M. En primer lugar, me compré dos vaqueros que parecen iguales, pero no son iguales. Y me compré los super skinnies de cintura alta. Esta es la referencia. Los hay todavía. A 5 euros. No se ve. Ahí lo ve bien. Valían 30 euros. 30 euros. Y me han costado... Perdón. 30 euros. Y me han costado 5 euros. Son la talla 26-30, que yo no sé cómo va, pero yo sé que son súper chicos. Pero ahí está. Y... Li, 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 li. Ahí tienen uno súper roto. Y la terminación es esta, que se lleva tanto. Y son muy elásticos. La verdad que sí. Quedan bonitos, bonitos, bonitos. No son detalles altos, son como detalles medios. Me gustan para las camisas, porque a mí no me gustan las camisas, que si no sé... Yo que soy de corto, de tronco corto, pues imagínate, las camisas. Entonces me gustaban estos. Y termina así, y en este lado pues no tiene, no tiene roto. Me parece muy bonito. Ahora cuando me lo veáis puesto. La verdad que hacen una figura estupenda. 5 euros, euros, euros. Súper baratito. Y después me compré otro. Que estos son los Featers Soft. Que son una especie de... Como de shagging. Súper elástico, súper finito. Especial para este tiempo y para la llegada del otoño. Esta es la 26-32. Aquí la talla cada una, como quiera. Yo me la probé. De 30 a 5 euros. Así sí se puede comprar. No tienen ningún roto, son completamente listos. Pero tienen el de gastado este. Pero la terminación es así. Estos son un poco más oscuros que los otros. Y también, estos sí son un pelín más altos. Y son súper chicos, súper chicos. Que yo digo, yo aquí no entro. Pero hice así. Y me metí. Así que ahora me lo veréis puesto. Me encantaron a 5 euros. Y ahora empieza lo que me gusta a mí comprar en el ACM. La ropa de invierno en verano. Ay, para probarme. Pero con el abrigo puesto y esto, pero qué calor más mala. Bueno. No sé si recordáis que yo en un haul anterior de H&M, empezamos con H&M, me compré también un abrigo como el que voy a enseñar. Yo le digo a todo abrigo, aunque sea un jersey, jersey, ¿no? Un jersey, un jersey. Pues a 5 euros. Y cuando lo vi, digo, es igual. El otro es en azul y tiene otro dibujo. A ver si lo encuentro y yo lo traigo. Y cuando lo vi, me lo tuve que comprar. Y es este. Me costó 5 euros. Mira. Mira. Mira qué cachete es colorado. Mira. No te lo comes. ¿Cómo vas a dejar esto allí? Si es que es una monería. No te lo puedes acercar porque crías cochinito y sin chorro. Pero mira qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira. Y con cualquier pantalón y esto. Y es que ya tienes un outfit. ¡Hacho! Por supuesto, tiene esta así. Y es muy prestoso, muy prestoso. Ay, pero es que mira. Mira qué carita es mera, mera. Es que yo le pongo esa carita en memoria cuando quiero algo. Mira, mira. Cómprame algo del mercado. Hola. Bueno, me encanta 5 euros. No sabía cuánto era. En la talla S, la etiqueta está trozadita viva. Creo que costaban sobre 20 euros y me costó 5. Pelotazo. Y después, otro de los que más me gustaron. Ah, no. Pues lo tengo aquí. 5 euros, sí. Tengo aquí el ticket de compra. Y después me compré este que costaba 20 euros en la XS. Y me costó 5 euros. Y es este rosa radiactivo, señores. Radiactivo. Me gusta mucho porque tiene. Es un poquito más largo por detrás que por delante. Es de esta caída. Ahí lo veis perfectamente. Ahí, ahí, ahí. Y es muy bonito. Ahora me saldrán chinchorros, pero, ¿ves? Tiene el cuellecito así. Y ahí quedamos. Ahí lo veis perfectamente. Pues eso. 5 euros. Es que yo todos los que vi, digo, me los compro. Después de la Ingrid, le compré el único bañador que quedaba, que yo lo había visto en la web y me encantaba. Y me costó lo más caro del mundo. Me costó 6 euros. Y costaba 12 euros. Y mira, y es así, con volantito. Tiene aquí como un aplique de mariposa. Y ahí. ¡Qué precioso! Una monería. Es lo único que le compré porque... Y lo último ya del H&M, que creo que fue la compra, la compra, costaba 20 euros, también me costó 5. Y es este pedazo de chalé. Yo le digo jersey, abrigo, como sea. Súper roza, clarito, clarito, clarito. Clarito, clarito, súper mono. Más corto por delante que por detrás. Y ahí tiene dos cremalleras. Bueno, me parece ideal por 5 euros. Que ya tengo el invierno hecho. Ya que ya tengo el invierno hecho. Voy a buscar lo que compré en el Carrefour, que por eso fuimos. Y a raíz de eso, pues yo cogi lo otro. Ahora voy a enseñar lo que es aquí. Y es... Fuimos al medio mar porque fuimos al Carrefour. Compramos todo eso y después fuimos al Media Mark. No en el Carrefour. En el Carrefour los vimos en el Oule, pero no nos hicieron gracia. Porque a alguien se le había estropeado la tablet que tenía, porque era súper viejecita. Y entonces, pues, como se porta tan bien y todo, pues decidimos de comprarle una tablet. Y entonces le compramos esta, que os la voy a enseñar. Que es una World's Day y no sé qué. En fin, una que había allí. Y es así. Es de 10,6 pulgadas. Y nos costó súper baratita. Y nos regalaron la funda, la que eligieron a la niña. Y ella eligió Hello Kitty. Bueno, la elegí yo. Porque a ella le encantaba también. Y me encantó. Bueno, pues nos costó la tablet de 10,6. Con el último Android y la funda por 69 euros. ¡Pelotazo! Es que yo doy pelotazo, pelotazo, pelotazo. En realidad lo dio a mi marido, pero vamos, yo lo doy con la funda. Así que un regalito para Ingrid. Porque nos campó malamente la niña. Pues esto para Ingrid. Los dos regalitos para mi marido y todo lo demás. Para mí. Yo creo que lo he enseñado todo, ¿no? Y ya está, y ya está, y ya está. Así que muchas gracias. Seguidme en mis redes sociales. Ahora me probaré la ropa y... Os adorito en la sartén. Vuelta y vuelta. ¡Sensivo! ¡Mi Manuel Carrasco! ¡Viva! ¡Hailar el viento! ¡Gracias!